muchas gracias los están conectando están los chicos me voy a acercar los chicos sigamos compartiendo la transmisión es bastante grande lugar así que vamos a tratar de demostrar todo lo posible este lugar como los chicos hola chicos cómo están hola buenas noches cómo están tanto tiempo así es hoy celebrando nuestro quinto año de mundo paranormal argentina y qué mejor venir a un bosque no con los chicos cómo están ustedes primero decirles gracias por hacernos el aguante y por habernos esperado siempre y también decir por favor vuelvan vuelvan porque eso nos hace que nosotros nos incentivemos y podamos seguir adelante cómo están chicos todo bien gracias a dios de volver así es felices los cuatro los cinco con la camarógrafa así que bueno estábamos acá sintiendo como los cinco años que cumplimos cierto claro muy bien muy bien muy bien así que este y bueno también le mandamos chicos saludos a los otros investigadores que no pudieron seguir por una cosa por otra porque como yo siempre digo esto a pesar de que parece lindo divertido chicos no es para cualquiera sí así que bueno estamos en un hermoso como una granja una granja como una granja abandonada así es así es así es así que bueno vamos a ver que se siente encontramos que se siente estamos acá en un árbol en un aljibe a ver un aljibe buenas noches buenas noches sebastián miriam buenas noches priscina buenas noches no tiene nada de agua no 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 a lo mejor era como de adorno o sea tenía agua pero claro ya se siente medio pesadito hay mucha tiniebla mucha oscuridad obviamente porque estamos en un bosque si hay mosquitos hay arañas pero bueno vamos a ver chicos que se siente en este hermoso lugar pero de noche hay un pozo es una casa que no parece tan vieja pero nos comentaron que acá murió el primer cuidador que es una finca inmensa y él murió acá y si dice que se escuchan si, nos estaba contando el señor el nuevo cuidador que en este lugar murió un señor que también cuidaba este bello lugar así que con mucho respeto vamos a pedir permiso para entrar si, está bien frío adentro si, además que tenemos afuera un clima por el viento son de todo está muy templado pero cambia acá está cambiando constantemente frío acá está frío, pero entramos acá entramos está frío no sé qué tan viejo será hay que tener cuidado por las dudas ustedes chicos desde casa digan no si sienten algo porque también es importante que opine el público guau, acá está heavy si, está bastante vayan ustedes por ahí chicos a ver, veamos por acá primero, pero allá muchas gracias muchas gracias Santiago buenas noches buenas noches Oscar les voy a aprovechar están más ríos hondo ¿está listo? sí si ¿está listo? está purido el techo se está purriendo entonces acá está hay como difícil la silla hay camas en todo no Vamos a mostrar y ver, y de ahí vamos a usar el espiribox como para ubicar en qué parte murió el hombre, ¿no? Exactamente. Porque ahí estamos viendo que iban las camas, ¿no? Acá hay una hecha, a lo rústico, digamos, quizás quedaba alguien, esos cajones. A lo quilmes. Claro. Bueno, aparte acá traje las varillas energéticas, le vamos a hacer preguntas, también, aparte el espiribox. Buenas noches, José Paz, Flor, buenas noches, Ale, Manuel, buenas noches. Hay otra cama. Hay otra cama, sí. Bueno, es una finca, quizás, hayan varias personas que trabajaron aquí, ¿no? Este es el baño, tiene un olor especial, obviamente está abandonado, pero estos baños en este, en esto, en esto, como se lo ve así, también llaman esa energía oscura, ¿no? Ajá. ¿Suscríbete? Ajá. Sí. ¿Será por ahí? ¿Tiene chapa esto o no? Sí, sí, sí. Andelen, saludo al mocho de mi parte, dice, lo veo siempre, Flor López. Saludo al mocho. Se salió de la habitación, que debe estar por afuera. Eh, ¿o está por afuera? Sí. Debe estar por allá. Sí, acá está al lado. Sí, más allá, que puede ser que entre aire por arriba, pero sí, está muy frío acá. Bien frío. Puede ser acá donde falleció el baño, ¿no? Se siente mucho más frío que las otras habitaciones. Vamos a ver ahí, o vamos a ver por afuera. No hay otra. ¿Qué? ¿Hay otra habitación, ¿no? No. Ah, yo sí, por afuera, que se ve. No, no, no. Saludo de Santa Ana, muchas gracias por estar ahí presente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acuerdo. Buenas noches Lili, muchas gracias Compartamos la transmisión Yo estoy tocando para ver si recibo algún tipo de respuesta De algún espíritu o algo que esté atrapado Hay una habitación que está cerrada Sí, la que vemos de de adentro Pero muchas personas entran Está como tapada La puerta ¿Por dónde se está? Porque es un ancho, pero no tiene puertas ¿Allá? Si no entramos Sí, ahí entramos Sentía bien helado No, entonces es esta Y no, esa es Donde está la moto Si vamos a los árboles Chicos ¿Qué es esto? Esto es como una parte De un bosque Aquí está ya, mirá Sí Guau, qué oscuro que está Mirá para acá Bastante tenebroso Bastante tenebroso Es como un chalet Esto es chalet esto, ¿no? Sí ¿Sintieron? ¿Un silbido allá? Sí Sí Pero no sé Ahora Se escucha bien Vamos a agudizar el oído Vamos a agudizar los oídos ¿En la habitación o acá? No, acá no Ahora Yo diría adentro de la Adentro de la casa, chicos Sí, también, también Sí En la casa Bueno En esta habitación Vamos a preguntarle, chicos A las varillas Si realmente alguien murió acá Vamos a preguntarle Yo quiero que ustedes vean Señoras varillas ¿Cómo es un no para ustedes? ¿Cómo es un no? Para que ustedes de casa vean Ese es un no ¿Cómo es un sí para ustedes? Un sí Queríamos preguntarle Ahí está Señoras varillas Queremos preguntarles Si falleció alguien en esta casa ¿Nos pueden decir si es sí o no? Por favor Nos está marcando un sí, chicos Entonces Lo que nos comentó el Señor Nos certifica que adentro murió un Señor No sabemos en qué año Pero vamos a hacer un espíritu Está corriendo viento acá Nada más Bien frío Y eso que teníamos Acá vamos Buenas noches ¿Alguien falleció acá? ¿Alguien falleció acá? Yo ¿Hay alguien presente? ¿Alguien presente? ¿Un varón? ¿Un varón y mujer? Sí 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 Bien ¿El varón cómo te llamas? ¿Puedes decir tu nombre? Gustavo Sí Mira Mira Ahí están Dice La señora ¿El varón puede repetir su nombre? Sí Queremos saber sus nombres Sí ¿Sí? 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 ¿El varón? ¿El varón? ¿El señor? ¿La mujer cómo se llama? Sí Sí Está muy ciego ¿Cómo se llama? ¿Sí? 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 ¿Están acá con nosotros? Sí, sí, sí. ¿En qué parte están? ¿Nos pueden decir? Porque sentimos con los chicos ruido por acá. ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Ahí están? ¿Hay sangre? ¿A dónde hay sangre? Uy, 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 uy. Sentí algo por acá. ¿Están atrás nuestros? Gómez. Gómez. ¿Gómez era tu suicidio? ¿Están dentro de la casa? ¿Se han peleado? Pelea. Pelea. ¿Pelea? ¿Han peleado? ¿Quién es? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Están acá? ¿Están ahí? Ahí sí, ahí. Encima, encima. ¿Están acá al lado? ¿Y la Marcia? Marcia está sacando fotos. ¿Se quiere manifestar? Sí, a ver, ¿cómo? ¿Dónde está Doris? ¿También murió alguien? No, no, no. ¿Sí? ¿Qué, Marcia lo dijo? No sé. Ay. Atrás, atrás, atrás. Acaban de... No, no, Javier. Cuidado. En el pecho me parece que no. No, es plástico ese sonado. ¿Estás? No, no, no. Sí, es plástico. Cuidado. No era grande, no era plástico. Cuidado. ¿Estás tomando? No, no, no. ¿Se siente un ruido? Cuidado, cuidado. ¿Sí? ¿Tiene ahí? Cuidado. Cuidado. Seguí. ¿Qué pasa si yo entro? ¿Qué pasa si yo entro? Malo. Malo. ¿Por qué? Tengo mi protección. La preciosa sangre de Cristo me protege. Nadie puede con nosotros. Me siento. Permiso. Me siento. No, 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 no. No, por favor, no agredan. ¿Se movió el mueble? Se ha movido el mueble. Cuidado, cuidado, cuidado. Se ha movido el mueble. No agredan. No estamos llevándonos nada, por favor. Sí, correcto. Sí. Es que no quieren que entre vos. Pero ¿por qué no quieren que entre yo? A ver. Porque tengo las protecciones. ¿Tengo las protecciones? Se ve que son malos. ¿Puede ser más claro? Estos son malos. Ese es el mueble, ¿no? No, 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 no. Ahí, ex, se está viendo, investigando a ver qué pasa. ¿Sabes qué? Se enojaron cuando me senté la silla. ¿Quién se sentaba acá? Ahí viene. ¿Quién se sentaba? Sí. ¿Han sentido? ¿Han sentido? ¿Han sentido? La mujer, ¿tenés pelo negro? Te estoy viendo. Son delgada, ¿no es cierto? ¿Cuántos son ustedes? ¿Ustedes eran pareja? Sí. Sí. Ah, eran pareja. Quiero ver si hay mucha actividad. Vamos a ver. ¿Hay mucha actividad en esta pieza? ¿O no? Muchísima actividad, chicos, miren. Me está marcando un sí. Yo le pregunto a Alvarisa si hay mucha actividad. Sí. O sea, ¿qué significa, chicos? Que ellos están acá. ¿Y ustedes dormían en esta cama? Sí. 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 La mujer, ¿por qué tan enojada? Le voy a preguntar a los chicos si no sienten cómodos. De vuelta el estómago. Se siente pesado, pero no hace cuenta. ¿Qué es eso? Claro, ¿no? Sí. 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 La verdad, chicos, es que nos sorprendió el diálogo de estos espíritus. Ellos cuidan su lugar ¿Qué es sangre, Pinto? ¿Sangre? 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 ¿Te acuerdas que dijo sangre? Sí, exacto, pero como acá veo que hay una cosa ¿Qué es sangre? ¿Y nos dijo sangre en el frigo? Nos dijo sangre en el frigo Está pesadísima la dirección Sí, pero no hace papeles recién Es que a mí nunca me duele la cabeza Pero me quedó doliendo la cabeza, chicos Sentí como lobos ¿Así? 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 Ah, así Hay que bajar por la escalera, ¿verdad? Sí, por la escalera Vamos a ver Marcela, vos que tenés en la cama Toma No, no, sí vemos ¿Qué no era por allá? Para allá Para allá es Miren qué hermoso bosque Tiene helado acá, ¿viste? Sí Pero también Se sienten Se ve que ellos habitan en esa casa Estamos en una granja abandonada Que cumple también como una función de De complejo también Esto parece una cancha de fútbol O sea, cumplió como un No sé, como un complejo también De parte de una granja Muchas gracias por seguir compartiendo Y sigamos compartiendo No podemos decir la ubicación por seguridad Pero es en Tucumán Gracias por ver el video ¿Qué es? Parece que es donde guardan una alfombra, pero quiere decirlo. ¿Ese quién? De las canchas, ¿será? Sí, son de las canchas. De las canchas. Aquí también está abandonado, igual que este auto que estamos viendo aquí. ¿Sincieron algo, chicos? Nada. Un perrito. Bien. Todo cancha por acá. Sí, pero ¿cuándo está esto? Ese es el bucán, mi cabeza. Sí, está. ¿Qué será? ¿Gatos? Gatitos O pajaritos Gatos parece ¿Han visto gatos ustedes? No he visto ningún gato acá Con los perritos que ven adelante ¡Gatitos! Sí, parece un gallinero ¡Gatitos! 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 No siento nada Acá está como tranquilo, ¿no? Sí Acá está bien Sí, tranquilito ¿Has sentido un ruido ahí atrás? Sí, ¿ahí chicos? Un ruido Han tirado algo ahí Acá Acá Donde está cerca del auto ¿Hay alguien ahí? ¿Anda alguien ahí? Como si alguien nos perseguiría Como si alguien nos perseguiría Como si alguien nos perseguiría Raro, ¿no? ¿Hay nada chicos ahí? No, pero se pone frío por partes Sí, sí Están hablando Como una mujer que llora Sí, sí Como una mujer que llora ¿Te sentiste? Sí, sí A ver, apaguemos Apaguemos las luces Apaguemos las luces Apaguemos las luces ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ahí también! ¡Ahí! Se empieza a mover todo, miren Sí Se empieza a manifestar Ahora nos quedemos callados Sí, una mujer Ahora la luz A ver A ver A ver ¿Qué cosa pasa? Hay algo ahí ¿Estás ahí? No, no están pisando Están pisando ¿Estánis? Ahí está A ver La cubierta Nos comentaba el señor Un señor amigo Hay presencia de duendes En estos lugares ¿Por qué no? Puede ser un duende. Alguna elemental. Mira la forma de los árboles. ¿Pero viste cómo se fue? Sí, solo nos observa, digamos. Vamos a ir a acercar. Vamos a ir a acercar. ¿Era por acá? Voy a por allá. Por allá. Por allá. Vamos a ir a recorrer. Vamos, vamos a acercar el otro lado. Si, pero lo voy a acercar. Es lo que hace. Vamos a ir a recorrer. ¿Por qué no se me da acercarse? Vamos a ir a recorrer. Vamos a ir a recorrer. No, pero hay los vestuarios que estaban por acá, ¿no? Sí, derecho por acá, ¿no? ¿Por acá hay? ¿Qué hay? ¿Humor? ¿Tierra? No sé qué es lo que hay en el ambiente. Sí, no sé. Hace frío por zona, hace calor por zona. ¿Aquí hace frío? Sí, acá está el lado. Bueno, sí, hay, está corriendo un viento sondo, pero no puede cambiar así tan rápido. Ustedes, amigos, usen auriculares para poder escuchar un poco mejor algunos sonidos de ambiente. Porque sí se están escuchando ruidos, escuchando quejas como llantos a lo lejos. Esto sería como un vestuario. ¿Vieron algo, chicos? No. ¿Esto es como un cambiador, puede ser? No, sí, no tiene nada, ¿no? Sí, pero tenía como parque, tenía mucha. ¿Ducha? ¿Sentiste? Sí. ¿Qué fue eso? En la oficina. En la oficina, ahí en la oficina. ¿Ahí en la oficina? Sí. Sí, se movió como algo, algo pasó. Algo se movió. ¿Qué pasó? En la oficina se movió algo. ¿Allá? Acá. En la oficina. Vamos a ver. Acá. Vamos a ver. ¿Acá sintieron? Sí. Bien. Se movió. Hola. 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 ¿Es un techo? Sí. El techo. Hola. Arriba el techo, se sentió. No, no vive nadie, Juan. No vive nadie. Allá. Sí, se sienten. En la casa. En la casa. En la casa. En la casa de ruido. Esto nos va a llevar así, en ruido allá. Vamos allá. Después va a ser allá, así. Circo. Ajá. Vamos a ver. Vamos. Acá se están moviendo las energías. Muchísimo. ¿Por dónde era la casa? Mirá. Mirá cómo se mueve. Y allá no. Allá derecho. Allá. Sí, pará que ya estamos. Vamos por ahí. Eso ya es un techo. Es cuando, 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 cuando todo es parecido, viste, que te perdés. Sí. Como cuando uno da vueltas. Por allá, ¿no? Sí, es. Sí, porque hacemos, de ahí estamos haciendo un triángulo, la casa, el gallinero, y esto es como un triángulo. Sí. Sí. Eso es un movimiento energético. No, 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 no. No, no. Apoyemos tirarnos la pelota. Porque si escuchamos ruido, sí, como eso. Apagamos, si lo sentamos acá, en la oscuridad. A ver, chicos. Lo sentamos en la oscuridad. En estas mangas. Y después todo necesito más de la piel. A culo y uno bosque. A culo y uno bosque. Apaguemos las luches. Vamos a mostrarte de acá No, es porque estamos con los suscriptores Y de paso uno se mueve la pelota Sí, pero qué raro, esta pelota no estaba No, la verdad es que no lo vi Como que íbamos pasando y... No, se llega por acá Este, mira, se está acabando la... Se está acabando la batería Este de acabar, sí, se está acabando la batería Sí Ahora hay alguien acá con nosotros Alguien que nos pilló ¿Eres un nene en esa pelota? No, no hay nada No, no está indicando que no ¿No? Ahora acá con nosotros no hay nadie Bien Vamos a la casa entonces Vamos a la casa Saludos de Paraná Muchas gracias Matías ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te sientes? Un perro feo Sí, muy en la casa Y es terrible el olor El olor que se tiene Muchos saludos a la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal A Gustavo Audit Está ahí conectado Saludos a Gustavo Gracias por estarnos viendo Y por los saludos que nos mandó De nuestro aniversario Igual a todos los que nos saludaron durante el día A todo el staff de Amixtu Saludos a Gustavito Siempre estás presente en nuestras investigaciones Y saludos a todos los que se están conectando En esta noche Bastante especial Vamos a volver a la casa Donde Dicen que falleció una persona Saludos de Concepción Muchas gracias Gracias ¿Qué es eso? 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 Vamos a ver Mira, ponen la escoba en la puerta Para un sienta visita Permiso de nuevo Chuy, acá está frío Permiso Acá donde nos contestaban En el Spiribox Sí, acá lo hicimos en el Spiribox Y en esa habitación Que se van a ver Ajá, tenés razón Vamos a hacer acá Está en el sillo Vamos a hacer acá El Spiribox Muy, feliz ¿Qué es eso? 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 Cuando se pierde acá ¿Qué es eso? Sí, ven ahí Sí, ven ahí Sí, ven ahí Seguimos acá ¿Ustedes? Muy bien No son nada Hay espíritus de budones Espíritus de bajo azar No hay siempre que se dé consciencia A veces que le estáis invitando a que se quede un video que se ve que van a ver la chica como se llama la mujer ¿Ustedes tuvieron una muerte violenta? ¿Sí o no? ¿Cómo murieron? ¿Cómo murieron? ¿No pueden decir? ¿Hace frío donde ustedes están? ¿Hace frío donde ustedes están? ¿Hola? Sí ¿Vamos a la habitación donde no me dejaban pasar a mí? A ver qué dicen Pedimos permiso nuevamente Acá fue el que se movió ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? father A ver qué dicen A ver qué dicen Uy dios, están de nuevo, cuidado chicos, cuidado, 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 están agresivos, se ponen, 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 si, 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 esta pieza, están acá, están acá, si, cuantos son, tres, sus nombres, si, 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 evidentemente están acá, se ve ahora sí, si, acá están, si, 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 si ¿Puedes mover la silla? Me parece que está labrando en otro idioma, ¿eh? Sí, me parece que está labrando en otro idioma. Sí, me parece que está labrando en otro idioma. No tienen la suficiente energía para mover las sillas. Cuando son espíritus generalmente que no están siempre en la oscuridad, no tienen la suficiente energía para moverlas. Sí, me parece que está labrando en otro idioma. Gracias. Gracias. Se siente mucho como para el lado de la finca. De sentir lo que estamos hablando, si vienen por acá. Sí, sí, sí. Como que ahí están, bueno, quizás no observan, qué sé yo, que eran elementales. Sí, claro. Para mí que sí, porque escuchan esas corridas que sentimos, prácticamente eran como duendes. Las habitaciones. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que el tema de acá, ¿ves? Mirá, nos vamos acercando y cómo cambia el viento. No. 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 No, si estabas así ¿Sentí? ¿Sentieron? Una puerta está abierta ¿Sentiste un grito? Un grito así Yo sentí como una puerta que se abrió Y es por el lado de la finca Sí Y no hay nadie, chicos, miren De ahí viene, claro, de ahí viene Todo esto es finca ¿Estás bien? No, eso es un chico No, pero el acerrato Es un quejido Sí, un quejido A esos sí son chicos Y perros Pero el que... Sí, se escuchó el grito, dicen acá Ajá, muy bien, chicos Si están usando auriculares, sí van a poder escuchar Muy bien, chicos, gracias Sí, era un grito como de un señor Fijate, si no hay pozo Te vas a... Meter en un pozo Esos son chicos buenos que están Pero... Sí, que también no trae el viento, ¿no? Porque hay... Por ahí conectadas de viento Y por ahí se queda... Se queda quieto el viento Sí, hay algo para allá Está marcando para allá Vamos a bajar, ¿no? Al portal de la casa Bueno, vamos... Vamos a hacer tiempo Chiquita Sí Venga Otro ruido más Cuando pasamos por esta zona Hay mayor actividad Es arriba Sí Actividad arriba ¿Un golpe? Sí ¿Bajamos por acá? Por acá, acá está el centro ¿Sí? ¿No? No, era Marce la que... No sé... No sé... Que hizo bueno... No sé... No sé... Que experiencia tuvieron hoy Junto con el mundo paranormal Pero la verdad que estuvo muy interesante este lugar Sí, la verdad que por ahí no es tan solo captar entes fantasmas Además, también hay energías atrapadas, también hay energías atrapadas que por ahí son similares a los espíritus que nosotros creemos ver También se quedan estancadas en la casa, energías de las personas que estuvieron acá Claro... De las personas que murieron... Sí, por estas habitaciones Sí A mí me hizo darle la cabeza ¿Viste? Corrieron primero el... Sí, a mí me hizo darle la cabeza A mí, chicos, ustedes han visto... Sí, sí, sí Estaban muy cargadas Igual la zona del gallinero también estaba muy cargada Muy cargadas Lo que es atrás de la casa, lo que da el bosque Exacto Y sentimos, ¿no? Sentimos ruidos, o sea... Pero bueno... ¡Feliz cumpleaños para nosotros, chicos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a festejar! Y bueno, gracias a todos, también nuestros amigos investigadores de Uruguay Y todos, todos los fans Muchísimas gracias A los fans por esperarnos Exacto Volver al ruedo, como digo, a veces es complicado También pasamos por el dengue, por muchas cosas Así que hay que cuidarnos nosotros también Así es Totalmente Así es Si tienen locaciones, que nos avisen Ahora vamos a... Y justo me estaba... Vamos a ver de nuevo, más seguido Exactamente Y justo Marcelita me pasó una locación de una de las chicas que... Así que muchísimas gracias Y como dice Excel, chicos, pasen locaciones Mundo Paranormal es el inicio del quinto año Y bueno, vamos a traerle lo mejor Vamos por más, ¿no? Vamos por más, vamos por mucho más Exactamente Bueno, gracias Saludos Saludos Esto es Mundo Paranormal Argentina